Esto sí que fue inesperado, ¿eh? Hablamos del giro en la investigación por el crimen de Marcelo Longhi, ex-rackvier y presidente del Club Vilo. Detuvieron a su socio y mejor amigo, bajo la sospecha, de una posible entrega. Mauro Zeta tiene detalles. Giro inesperado en la investigación por el asesinato de Marcelo Longhi. ¿Se acuerdan el caso de este ex-rackvier que tenía un campo en Tomás Jofré y que aparece asesinado en la caja de su camioneta en la zona de Luján? Bueno, ¿por qué giro inesperado? Porque detuvieron a su socio, que es dueño de una agencia de seguridad privada, Pablo Achar, y también acusan de coautor de homicidio al casero del campo de la víctima en Tomás Jofré, casero que está prófugo en El Chaco, que tenía una causa anterior por homicidio también. ¿Cómo cambia la investigación de la fiscal Mariana Suárez? Básicamente por la data de muerte. La data de muerte, el estudio forense que hacen para saber a qué hora mataron a Marcelo Longhi, descarta lo que declararon quienes eran primero testigos y ahora acusados, el socio y el casero. Ellos dijeron que Marcelo se fue del campo de Tomás Jofré con 180 mil pesos para comprar terneros en la zona de Luján. Pero la data de muerte ubica que lo mataron en Tomás Jofré, que nunca salió con vida del campo, con lo cual lo mataron, lo trasladaron y plantaron el cuerpo. ¿De qué acusan o cuál es la prueba o cuál es el móvil que le endilgan a los dos acusados, al socio y al casero que está prófugo? Esa es la gran duda de esta historia. Los acusan de matar, los acusan de un crimen abarrante con una fractura de cuello, pero no se sabe el motivo, la motivación, el por qué. Le pregunté a un investigador, che, ¿qué hay detrás? ¿Por qué mataron a Marcelo Longhi? ¿Y cuál es el móvil de esta historia? Algo vio, algo seguramente le reprochó al socio y terminó asesinado. Hay que esperar las pruebas, está detenido el socio, buscan al casero, cambió radicalmente la causa.